Esta semana, hoy, Página 12, a través de Horacio Verbisky, ofreció un servicio muy especial. Sorprendió en la semana que Joseph Stiglitz, que tiene una visión positiva de lo que está ocurriendo en América Latina, estamos hablando del Premio Nobel de Economía, había dicho, parece ser que después de participar de un cónclave sumamente importante, en un pasillo le preguntaron algo sobre la cuestión de las estadísticas y dijo lo que, por supuesto, hay que decir, que las estadísticas tienen que ser serias y todo lo demás. Aprovecharon para titular Clarín Stiglitz preocupado por las estadísticas. Esto es lo que dijo Stiglitz, únicamente. Y la Nación, también, igual, diciendo Stiglitz, advirtió sobre los riesgos de no tener estadísticas adecuadas. Qué lástima, se les chispoteó lo que realmente importaba de lo que dijo Stiglitz en estos días. Vamos a empezar, van a ver ustedes lo que opina este hombre, Premio Nobel de la Economía sobre los medios de comunicación, sobre el rol que tienen, sobre el derecho de ustedes a estar informados, pero a estar informados de verdad, porque lo que señalaba hoy Horacio Verbisky se hará realidad claramente en estas palabras que van a escuchar ahora. El negocio por limpi ceremonyilla porque, por supuesto, es un poco sonor fantasy cilfilia, y el problema con la la trash chica de la política democrática, con la control de los medios de comunicación, y con la transporte un 것도 importante tener un poco de droga importante. Entonces, hay un nexio entre ec balancing en la política y la política viele, en un gran derecho de lo que tenemos aquí radicales. Acho que la desviada política democrática en el trabajo energético electoral y de una hace política econútima, pero al valor de un aumento de la información negativa, el derecho a�로 él sanitaría que la prensa hace un proyecto personal. If you have a very concentrated press, the ability to leverage economic inequality into sustaining economic inequality is even greater. And in many Latin American countries, the level of concentration of the press and the link between the political elites and the political inequality is particularly great. And so the media becomes one of the ways that inequality is sustained. The provision of information is a kind of public good, and a public good means that everybody benefits when you provide it. There often is a high level of concentration in the media. And traditionally, economists focus on the lack of competition that's associated with high levels of concentration, driving up prices, and therefore having economic distortions. But what I think the consequences of concentration here are markedly worse because they undermine the marketplace of ideas, which is fundamental to a democracy. And some countries have realized that because information is a public good, media is a public good, there needs to be public support. And one can have, I think a number of countries have demonstrated that you can have public support and independence. But what if they say to us, creeped uporama of character, voir the progress that's amazing. Again, we don't know how to perform them in Latin America. This is the power of thing. And of course, DAMN, it's very important. And of course, it really does. It doesn't play a drive with the opposition. And about the Power of gehen, I think it's very important and that from me, I think it is nerdy. para ese discurso tan conocido de ellos. Pero esto tan valioso de entender, para aprender sobre el rol del Estado, sobre lo que tienen que ser los medios de comunicación, sobre su derecho a informar, sobre lo que no se puede ocultar, sobre la desigualdad económica oficiada por la desigualdad que se da a través de los medios de comunicación, también esto lo pasaron por alto. Y esto también es mentira. Porque si se quiere hablar de Stigles, no podían omitir nada de lo que ustedes acaban de ver y que detectamos hoy, salimos a buscar por suerte, lo pudimos encontrar gracias a esa nota de tapa de Página 12. Gracias.